Los contagios de COVID no cesan. A nivel estatal, Guanajuato sigue ocupando el quinto lugar con 34 contagios. Salamanca se encuentra en el cuarto lugar con 40 contagios. En el tercer lugar está Celaya con 93. Irapuato se encuentra en el segundo lugar con 164. Y León sigue encabezando la lista con 211 contagios. La tasa de incidencia estatal acumulada es de 5.550 por 100.000 habitantes. Los casos de investigación son 297. En defunciones a nivel estatal sigue siendo 15.257. Y los casos recuperados son hasta el momento 335.338, que es el 95.4% del total de confirmados. Son 7.046.220 casos en México y 329.652 defunciones. En el mundo son 602.786.358 casos confirmados. Y en defunciones son 6.481.237, con una tasa de letalidad del 1.1. Por otro lado, al fin llegan las vacunas pediátricas contra COVID-19 a México, adquiridas del mecanismo COVAX. Este jueves, el gobierno de México recibió 1.200.000 vacunas pediátricas Pfizer, adquiridas a través del mecanismo COVAX de la Organización de las Naciones Unidas, que se utilizarán para inmunizar a niñas y niños de 5 a 11 años. Este es el primer arribo del contrato de compra por un total de 10.003.200 biológicos a través de COVAX. Desde el 23 de diciembre del 2020 y hasta la fecha, han llegado al país 126 embarques de vacuna Pfizer por contrato y en donativo, con un total de 64.436.445 dosis para niñas y niños de 5 a 11 años, adolescentes y personas adultas. El embarque arribo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, donde fue trasladado por personal de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México del Centro Nacional para la Salud de Infancia y la Adolescencia, CENCIA, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, así como 48 elementos del Ejército Mexicano. El país ha recibido 180.336.145 vacunas, envasadas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Johnson & Johnson y Moderna. Hasta el momento se han recibido 204 embarques en 218 vuelos. Estaremos al pendiente de cuándo llegarán las dosis establecidas para la capital, ya que es de suma importancia que todos los pequeños capitalinos ya cuenten con sus dosis de vacunación contra el COVID-19. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato con imágenes de Pablo Jiménez, la informó Carla Pérez.